Hola chicos, estamos en una nueva serie para el canal Ya que en el Shade Academy se me guardaron las partidas de guardado Bueno, no es que se me guardaron, sino que tenía una copia de seguridad Que tenía en un pendrive y perdi el pendrive Así que después voy a tener que hacer una búsqueda en todas mis piezas aquí para poder encontrarla Así que bueno, como no subí nada, por mientras tanto subo el Jedi Woodcast Que hace mucho me corrigieron que en realidad este venía antes que el Jedi Academy Yo sabía que era al revés, pero bueno Vamos al Maestro Jedi, aunque yo nunca pude pasarme el juego en Maestro Jedi Me parecía muy complicado, pero bueno, está bien Comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, esto yo no lo sabía Nunca me di el tiempo de explorar Listo, vámonos más A por ellos Ya empezamos Ese ya no incordia más Ya empezamos Por poco Listo Los blasters no servirán de mucho contra eso Veré si puedo encontrar un modo de abrir la puerta Espera aquí, Jan ¡Qué pesadilla! Antes que nada voy a agarrar los cables Digo, qué pelotudo que soy Lo he hecho Guardamos Sigamos ¡Opa! Estoy visto que... Ah, con el interfaz de esto Vamos a ver Defensa del perímetro, activada ¿Ha funcionado? No, pero has logrado atraer la atención de todo el... ¿Listo? ¿Qué crack estoy? ¿Qué crack estoy? Voy a probar No, boludo No, boludo Bueno, es una forma de hacerlo Punto de control A ver, vamos a ver Quédate ahí, Jan Vigila tus espaldas Vale, esperaré a ti No tardes todo el día Ríndete, revés No puedes escapar Por poco Ya empezamos Por poco Todavía no O sí Acá había algo No he guardado Ya fue Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a guardar No, qué pelo Qué boludo Ahora Listo, ya está Qué puta pesadilla Nos están atacando Nos están atacando Refuerzos Sí, 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 sí Lo pegué refuerzos Listo Uh, lo guardo Creo que me quedaré Un rato por aquí Y veré qué problemas Puedo causar Bueno Vámonos, vámonos No, no, no No, no No, no No, no ¿Es que esto? ¿Dónde? No, 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 no ¿Por sí? Quedaré un rato por aquí y veré qué problemas puedo causar Joder, ay, puta madre, le voy a olvidar a ver Entonces sigo corriendo Yo me voy a taparte porque no quiero volver a hacer esto Dicimos me había salido bien la otra, a ver, puta madre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué me estás...? ¿Por qué me estás mal? P contextos Vale, complicó Vamos Listo No es que acá no es nada, no está bien. Uh, me dolié esto, no ha ganado nada y listo. He conseguido pilas para... La mierda esta... Listo, los binoculares... ¡Más gafas, amplificaciones de los dos! Qué putos quieran, Sonido... Upa, ¿y este dónde salió? No me acuerdo, había otro, se guardo, no creo que me mal he matado. Listo. Tres, dos, tres, dos. No te muevas. Carajo, con los bajales fraps. Esto lo tuve que haber confundido mucho, eh. Bueno, ponemos partida. No, ni flacón. Yo tengo una colita para abajo. ¡Epa! Listo. Para arriba. No te muevas. No, tranquilo, porque no me voy. Tenía que agarrar un código, ¿no? A ver, aquí lo voy a buscar. Por acá no. Ok. Ah. Muy bien. Esto está. Vamos a agarrar esta meta. Aquí ya. Vamos por acá. Kai. Según los esquemas, la base está dividida en tres secciones. No me acuerdo que en esta parte morí unas cuantas veces, eh. Se ha informado de una anomalía en el sector 10. ¿Qué tipo de anomalía? No, no. No está mierda. No, no. No está mierda. No está mierda. Listo. La guardo antes de que pase cualquier otro golpe. Parece un código imperial. ¿No tengo pacto? No. No lo puedo destruir, ¿no? No. Ahora aparecen más chabones, ¿no? No, claro que no. Vamos a la barda primero. Epa. Epa. Epa, ¿no? Epa. Oh, my God. Ya, suelo, pibe. Epa. Vamos, espérate, espérate, espérate. Eh, guardar. Epa. y y ah bueno te toca ah ah la puta madre la puta madre la puta madre ok sigamos nomás voy a guardar eh, faltó esto la corriente vamos a empezar la forma sicilosa no voy a necesitar tu ayuda aquí hay una terminal de acceso pero está codificado voy de camino asisto eso no puta madre se me ha guardado esta parte vamos a guardar que si que si bro que ya voy que ya voy que te lo has perdido y ahora a por el código que te lo has perdido no pará piba que hay gente todavía tampoco te haga acá la máquina había más gente acá yo recuerdo esta pistolita es bot es con malvería eh pues hay hecho a por ello vamos a voy a guardar no quiero volver a pasar por esa mierda otra vez dale guacho Esto se pone interesante Ok, ya me voy Esto está tirado Ah, genial Eso debería llevarte a donde quieres ir Voy a seguir con esto A ver qué encuentro ¿Por qué? Esto, bajones, FPS Listo 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 Ño, Ño ¿Está desactivada? No, seguramente que no Con mi suerte no voy Yo no me confío en nada Tenía que... Por acá Tengo que bajar un FPS Epa, epa, epa Llegaron un poquito acá Llegaron un poquito acá Llegaron un poquito acá